Amigos, sean bienvenidos al top 8 del regional de Stuttgart, Alemania. Ethan Wilden. En el 2023 fue ¿cuánto? Espérate, ¿cuánto? Top 128. No le pongo a eso. Ey, yo fui top 128 en un torneo. ¿Merece reconocimiento? Mientras que Simon, este chat, no tiene palmarés. ¿Podría estrenarlo ahora? Bueno, estrena ahora palmarés en top 8 de Stuttgart. ¿Qué están jugando mis bros? Mew VMAX vs Miraydon Ferro Palma. Complejo match para Miraydon. Porque para llegar a números debería spamear Raichu. Y son muchas energías. Son 5 energías y un Zap 2. Son 5 energías. Dos veces. FS. Doble de Fluffy. Van 2. En el G turno 3. Y un... Electric Generator. Eh, puede ser. Puede ser. Pero un duelo complejo para Mew. O sea, para Miraydon. Sobre Mew. Se viene con batazos de cartita Pokémon. 5% de descuento. Parte Mew. Al parecer. O también spamear el basor de los GNS. Tienes toda la razón. Raichu. Aparte, Mew VMAX suele llenar banca. Entonces son 3 GNS contra... 3 Raichu. O Miraydon mejor. Miraydon para que le cueste llegar a números. Gracias a la moneta o bravura. Se viene con batazos de cartita Pokémon. 5% de descuento en ptsgostor.com Se utiliza en el código Mr. Toro 5. Ahí sí. Ahí sí. Tenemos una poca de premios en el top 8. Mew VMAX tiene de premio... Doble Caramelo Energético. Los Vacuum. Hyper Ball. Energía Turbo. Y Mew Fusión. Mientras que Simón tiene... Hey, Simón el quien empató hace poco, ¿no? Ferro Palma, Zapdos, Profesor Research, Boss Order y doble energía eléctrica. Se vienen los chingarazos de cartitas Pokémon. Pesos bol de Hisuja. Por parte de Mew de Itan. Sacó Mew. Hay dos Mews en juego. Repasada los premios. Ahí está. Los dobles Power Tablet. Gramomatic. Hey. Ese dado se buggeó. Cruz. Piedad del sello forestal para el Mew. Y va por un VIP. Un VIP. Un VIP. Un VIP. Un VIP. Se viene un VIP. Un VIP. Doble GNSX Full Art. Ah, perro. Hola, Eric. Choice para el Mew. Roba tres. No, roba cuatro. Tienen cuatro Pokémon. Zenda Blanca, Sima. Retira. Mew adelante. Juegue. Ay, ¿qué puede hacer? Tienen que cambiar el estadio. Cambiar el estadio. ¿Romper la Choice? ¿Será necesario romper la Choice? No creo, ¿cierto? Choice. ¿Se va la Choice? Yo no hubiera roto la... No hubiera mandado el destierro. La energía... Eléctrica. Juez. Cuatro cartitas para cada uno. Ethan con protectores... Lilas Púrpuras. Enriquecimón con protectores grises. Porque son Pokémon eléctricos. Y nada mejor que un buen... Cable metálico aquí. ¿Qué estoy hablando? Cuatro cartitas para cada uno. Uy, aparece. Fluffy. Ultra bola. Miraidon. Activa habilidad Miraidon. Va por Raikou. Y el otro Miraidon. Ahí está el otro Miraidon. Marip Miraidon. Miraidon por dos. Doble Raikou. Doble Raikou. Banca llena. Me queda una sola cartita en la mano. Que es la... Creo que es la piedra del sello forestal. Un revolver que revolve. Baraja que baraja. 70 minutos tienen para jugar este... Top 8. Piedra del sello forestal. Habilidad de... Squawkabilly. Roba 6. Que barajas. Que roban más. Que baraja roba más. Electric Generator. Cuatro. Nada. Va a ser el Vistar. Vistar. Va a buscar otro Electric Generator. Se viene el segundo Electric Generator. A ver si... Alcanza. Esas dos energías para poder pegarle al... Mio. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Ahí están las dos energías. Dos energías para quien? Bien. Ya ha quemado dos Electric Generator. Para quien? Para el Raikou. Amuleto propura. Aún no pone energía de mano, por si acaso. Retira. Retira, retira, retira. Energía de mano para el otro Raikou. Habilidad de Raikou. Roba una cartita. Un K. Un K. Primero dos premios. Mew V-Max Darks. Caramelo energético. Juez. Tienes muchas cartitas en la mano, Simon. Dice Ethan y Nelperro. Cuatro cartas para cada uno. Opa que tiene pocos Pokémon Mew. Va a tener que limpiar mano o tratar de llenar banca para poder robar más cartas gracias a la habilidad de Genesec. Ey. El Genesec tiene Box of Disaster. Tiene un susto de que lo one-shoteen. Aparece un Mew. Segundo caramelo energético. Genesec. Roba está a tener cuatro. Force Steel Stone. Ultra bola. ¿Otro Genesec? Tercer Genesec para robar más. Tercer Genesec. Triple Genesec. Full Art. Y doble Mew. Uno adelante y uno atrás. ¿Otro Genesec? Segundo Genesec Ability. Roba está a tener cinco. Ultra bola. Tercer Mew. Esos Mew no pueden evolucionar, los bajó recién. Se deshace de un Mew Vimax. Ambos juegan con Senda Blanca encima, por si acaso. Genesec por tres. Roba está a tener seis cartas. Energía Turbo. Senda Blanca encima. ¡Pum! ¡Keyou! ¡Keyou dos premios para dos premios! Ahora tiene que ser Boss Order. ¡Hello! ¡Ultra bola! Se va a la Senda Blanca encima de Simon. Aparece el Fluffy. Para empezar a cargar el Miradon de la banca. ¡Oh! 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 ¡Qué mío! Este es el top ocho. Tiene que pasar uno a cuartos de final. Una energía para quien, para el Miradon? ¡El Electric Generator! ¡Una sola! ¡Una solita! ¡Una solita para el Miradon Dorado! Se viene la segunda con el Fluffy. Tres, seis, siete. Cartas nuevas con el Professor Research. No puede activar la habilidad de Raikou porque está la Senda Blanca encima. El Path to the Peak. ¡Cámenol Peco! Que se va el próximo año. ¿Cuánto quedó en el ángulo? Sí. Habilidad de Fluffy. Se mueve. Con los Brigitte. Se ve como rojo, ¿no? Y va a pegar. Aparece Raichu. Dos veinte. Ahí se ve el Fluffy de Aliexpress. Dice evolución al... Mew V-Max de atrás. Con un solo caramelo energético lo debilita. Pum, que yo... Pum, que yo. Complejo match. Complejo match para Miradon. Mira lo que brilla, ese Fluffy. Parece hasta fake. Tendría que... Bro, está muy, muy difícil. Muy difícil. Tendría que hacer. Tendría que hacer. Ultra bola. Tendría que romper el estadio. Tendría que romper el estadio. Ey. Ey. Si hubiera tenido Boss Order y alcanzar a sacar Ferro Palma, estaría got... Porque hubiera tomado... Cuatro premios. Esto está re complicado, pibe. Lo baja. Juez. Juez. Cuatro cartas para cada uno. Cuatro cartas para cada jugador. Qué miedo, qué miedo. Ah, qué miedo. Faltando cincuenta y ocho minutitos. Qué hace. Le revisa a los caramelos energéticos. Van tres. Le debe quedar uno. Tiene Cramomatic, por si acaso. Tiene que atacar este turno. Empieza a cargar el Ferro Palma. Pega de doscientos veinte. ¡Pum! Un buen daño. Buen daño por dos energías. Roba. Cramomatic. Cara Cruz. Cruz. Respira, Simón. Cramomatic por dos. Cruz por dos. ¡Pum! Caramelo energético. Retira. Bro. Bro, pero ¿pa qué? Tenía todo en la mano. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan feliz? ¿Qué pasó? Ethan. Uno a cero. Uno a cero. Tenía todo en la mano. Yo creo que ese juez. Que quizá la otra opción era hacer investigación de profesor. Pero nunca vamos a ver qué hubiera pasado. Está re difícil. No sé. Uno a cero. En estos cuartos de final. Alias. Top ocho. Master. Del original de Stuttgart. De las cartitas Pokémon TSG. Segundo mulligan para Ethan. Simón no consigue sacar Pokémon básico. Ethan va a tener dos cartas más en la manito. Se vienen los premios. EY. Fue muy rápido. Ahí está. Cambio. Pase VIP. Ultra bola. Los vacuum. Pase VIP. Juez. Mientras que Simón tiene doble energía eléctrica. Energía turbo. Piedra del secho forestal. Y Kiseira. Y una ultra bola. Vamos a poner música de Miraidon. Para ver si le damos suerte al Miraidon. Ah, no está. No es de Miraidon. Esta sí es de Miraidon. Esta sí. Futuro. Sada y Turo. Energía para el Raikun. Uh. Amuleto para Pura. Y sabe que Miu no pega en turno uno. Porque no es la versión con Meloeta. Es la versión. Doble Energy. Ultra bola. Uh. Se va a un caramelo energético. Se va a un caramelo energético. Súbemela. Eso. Va por Miu. Vista Power. VIP. Un VIP. Oh. La jugada clásica. Classic. Yo got it. De Miu. Entonces. Miraidon va a tener que poner más los vacuum. Más los vacuum. Porque. El estadio le está pasando. Le va a pasar factura. Porque. Energía. Fusión para el Miu. Genesec. Robando a tener 5. Aparece Luxray. Roba a tener 5. Solamente Luxray. No es fusión. Si hubiera sido fusión. Hubiera estado God. Pero no es God. No es tan God. Senda Blanca. Si me dale. Uh. Un recuerdo de Vietnam. Ah. Pero tiene la cancha en la playa. No hay problema. Pero tiene 2 Electric Generator. Oye de Raiko. Uh. Tercer Electric Generator. Va a tener que ser juez. Juez. Para no perder los Electric Generator. Juez. Entonces. Cambié el estadio. Pa' qué po'. Mano nueva para ambos jugadores. Cuatro cartitas para cada uno. Cuatro cartitas. Hay que barajar bien. Yacer. No le sabe la barajada. Es que tuvo como 3 Mulligan. Eso es lo que pasó. Eso es lo que ha pasado. Mirai Don VIP con patas. Va por un Mirai Don y Marip. Necesita los Marip. Por si sus Pokémon caen. Recuperar la energía rápido. Segundo Mirai Don. Buscando otros 2 Pokémon. Otro Marip. Marip y Raikou. Me parece bien. Perfecto. Ya activó la habilidad del Raikou. Por si acaso. Tiene que debilitar sí o sí al Genesex para ponerse por delante en premios. Y empezar a hacer voz order a los Genesex. Con 3 Genesex que debilite. Se lleva el empate Simón en estos 48 minutos que faltan. Y no tiene energías. Y no tiene energías. Retira. Hable de Raikou. Los Bakun. Au. Ey, Kusagami. Respeto. Se puede venir el cambio. Mandar un Fluffy. Go to the Sacrifice. Cambio. Marip go to the Sacrifice. Perder un Pokémon de un premio. No le afecta tanto. Mew VMAX aparece. Box of Disaster. Vamos a tener 5. Por si acaso. No 6. Le mira la mano. Raichu se va al fondo del mazo. Con la garra. La garra. Roba una. Kramo Mati Cruz. Pésima suerte ha tenido Eitan. 1, 2. Forest para el... Uy, doble Mew VMAX. Y le cambia el estadio. No, juez. Juez. O sea que la garrita no sirvió de nada. La garrita no ha servido de nada. Porque mandó al Raichu al fondo del mazo. Y ahora con la barajada del juez. Puede salir. Mágicamente. Guiño, guiño. 4 cartas para cada uno. En búsqueda del cambio. Buenas, buenas. ¿Otra garrita? ¿Qué se fue? Mew V. Aparece la piedra del sello forestal. Electric Generator. Dos energías de electricidad. ¿Vale? Se va a poner daño a sí mismo si debilita el Genesec. Ese Raichu. O ese Miraidon. Una y una. Energía para el Miraidon. Piedra del sello forestal. Investigación of Professor. Quema el partidario por turno. Robando 7 cartitas nuevas. Aparece el Fluffy. Que evoluciona el de atrás. El de adelante no le conviene evolucionarlo. Porque tiene coste de retirada. Energía para el Miraidon. Amuleto Fravura para el Miraidon. Retira Raichu. Con amuleto Fravura. Ey, más amuleto Fravura para... Habilidad de Raichu. Roba una cartita. Pumkeyou. Se pone daño a sí mismo el Raichu. Facilitando el ataque del Mew. Va a perder el cuello. Soy tieso. Doble Mews Darks. Vimax. Habilidad de Genesec. Robando hasta tener 4 cartas. Fusión. Ultra bola. ¿Otro Genesec? Otro Mew. Genesec. Tiene que ir por Boss Orders. A los Genesec. Si quiere ganar Simón. Por eso se guarda el Vistar. Ahora. Si le hace Boss Order al Raichu. Que tiene la Forest. Pumkeyou. Dos premios. Raichu adelante. Tiene que este Retirácero. No han cambiado el estadio. Raichu adelante para poder robar una cartita. En búsqueda del Boss Order se llama la cosa. Gracias a la Piedra del Sello Forestal. Ultra bola. Se va a Scuacabili. ¿Qué más? Y Mew. Y una energía para cargarla. Scuacabili en mano. Ya no es útil. Segundo Fluffy. Puede ser la remontada de Simón. Opa. Si lo juega bien lo puede hacer. Queda en Electric Generator. Quedan cositas por aquí. Puede buscar el Boss Order. Con la Forest. No ha quemado el Vistar todavía. Bajar al Raichu. Peligroso ahora. Habilidad de Raichu. Una cartita más. Que ha robado. Investigación del Profesor. Es por el Boss Order. Bajar al Raichu. ¿Estás completamente seguro, Simón? Vistar Power. Va por Boss Order. Boss Order. Y uno de los GNSX empieza a tiritar de miedo. Porque va a caer. Va a caer uno de los GNSX. Y se va a poner a dos premios solamente. Energía de manito. Para el Miraydon. Boss Order al GNSX. Sin herramienta. Un redir al Raichu. Puede activar Fluffy. Para empezar a cargar energía atrás. Fluffy número uno. Para el Raichu. Yo lo pondría al Miraydon. Vives of 20 más. Que fuerza. A Mew Vimax. A tirar el caramelo energético. Ultra bola. Perro Palmas. A la mano. Muchas gracias. Dejen su like. Somos hartos. Dejen su like. Suscríbanse. Los que no están suscritos. 5% de descuento en ptcghostor.com Top 8. Faltando 38 minutos. K. K. Jow. Dos premios. Está un Boss Order. De empatar el marcador. Caramelo energético. Los Bakun. Se va. El Amor de tu Bravura. Oh. Pues. Sí. Es bonito. Es bonito. Yo me compré dos. Voy a vender uno. Un revuelve que revuelven. Cuatro cartas para cada jugador. Qué miedo. Está jugando muy bien este combate Simón. Y ahí está jugando lo que juega Mew. Cargar y pegar. Me llegan el 20. Bracito. Hay que pensar en invertir ahora porque después van a estar más caritos. Emoticón o cara triste. ¿Quién es que robando hasta tener cinco cartas? Fusión. Es el Luxray. Cara. Busca una carta. ¿Qué carta buscará con el Cramo? O Matic. Secreta. Y Stop Secret. De Paldean Fate. Son como tres cartas las buenas. Así que si quieren completar colección. Más coleccionismo. Esa espanción. Uh. Que yo. Dos premios para dos. Raikou adelante. Tiene que acertar un Electric Generator. Tiene que acertar un Electric Generator. Puede conseguirlo con Raichu. Puede atacar con Raichu. Habilidad de Miraidon. Para limpiar más o más que nada. Aparece en el Ferro Nalgadas. Es que si hace Raikou ahora y roba una energía. Las posibilidades de encadenar una. Están difíciles. Va a cargar dos. Con los Fluffys al Raichu. Una de manos son tres. Cuatro, cinco, seis. Falta una. Falta una. Tiene que. Con Zapdos llegaba menos. Sí. Con Zapdos llegaba. Y el Zapdos. Electric Generator. ¿Hay energía o no hay energía? Dos energías para el Raichu. Retira ahí. Raichu. One chotea al Mew VMAX. Uno a uno se pone el Topocho. Llegó. Llegó. El Electric Generator le dio las dos cartas de energía que necesitaba. Opa. Uno a uno. Encontró la forma de llegar a números. Vamos a ver si puede repetir la Strats. Oh. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Me pareció raro que Mew VMAX no jugara tanto la Senda Blanca Acima. El Luxray fue más Torbo que Apoyo ahí en banca. Y lo banearon. Aguante Miraydon. Loco. Si pone muchos mensajes mayúsculas lo banea el bot. Uno. A uno. En este Topocho. Se viene. Ey. Y tuvo que ser juez porque tenía... Tres carab... Eh... Tres... Eh... Electric Generator. GG. Ahora se viene. Se viene la definitiva. Treinta minutos y fracción para jugar. Te mal alcanza. Te mal alcanza en treinta minutos. Aunque... Danque. Saludos a Chris. 5% de descuento en petecegosto.com. Mientras esperamos que Simon consiga Pokémon básico. Bueno, ya tiene. Se vienen los premios ahora en este Topocho. Mew versus Miraydon. Eitan versus Simon. ¿Quién quieren que gane? Hola, hola. ¿Esto está en vivo? Nosotros sí. Ellos no. Ellos jugaron hace un rato atrás. De hecho, ya hay campeón. Pero no spoiler, por favor. Sí, estás en vivo. Saluda, Héctor Ortega. Un besito. Se demora la vida entera. Vemos un poquito de premios. ¿Vieron lo mismo que yo vi? ¿Vieron lo mismo que yo vi? ¿Por qué? Simón tiene doble Miraydon. Fluffy. O Mari. Energía Turbo. Ultra bola. Energía Eléctrica. Pero. Eitan tiene 3. 3 GNS. En los premios. No sé si juega PSOBOL de Kisui. Pero vamos a verlo. 3 GNS en los premios. Un pase VIP. Un Kramo Bot. Y una Ultra bola. Merecido. Tiene el GNS aquí en la mano. Se viene el VIP. Uh, bracito. No hay Pokémon. GNS. Vistar se viene el VIP. Pero ¿Para qué? Para los míos. Ey. Ey. 3 GNS en los premios. Mi bro 3. Eitan Nisen muta. Con esa jugada igual. Dejen de mostrarme a ella. Si ella es streamer. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? No afectó. No, no. No puso caras. No puso caritas. Energía para el Mew. Caramelo energético. Cuerda huida. Mew por Mew. Le tiene un susto al Raikou. Por eso prefiere mandarlo para adelante. No hay más en el resto. No hay más. No hay más. Va por Mirai-don. Con esa Nidopola. Con el inicio que tuvo Eitan. Simón debería asumir. Que los GNS que están en los premios. Va por Mirai-don. Y Mirai-don le permite buscar más Pokémon. Simón. Pero él también tiene Mirai-don en los premios. Tiene uno solamente en Mazo. Y también lo va a poner en juego. Y Itan también se va a dar cuenta. Que Simón tiene Mirai-don. In the prize. ¿Qué afecta más? ¿Tener Mirai-don en los premios? ¿O tener Genesec? Yo creo que Genesec. Yo creo que tener Genesec. Raikou, Raikou. Buena, buena, Alosca. Buena, buena, Alosca. Buena, Genesec todo el rato. Genesec todo el rato. Ultra bola. Uy, se va a un boss order. Arriesgada jugada. Va por Zapdos. Yo digo Zapdos. Yo digo Zapdos. Es Cuacabili. ¿Para qué? ¿Para qué, mi bro? ¿Mew? ¿Para retirar? ¿Mew? Ok. Va por Mew. Y X. Quizás para quitárselo de encima. O para... No, yo creo que lo va a bajar. Va a limpiar tanto la mano. Que va a activar la habilidad de Mew y X. Es muy probable. Pero un Zapdos quizás se lo está guardando para el momento en que necesite debilitar un Mew VMAX. Electric Generator por una. En cadena dos. Uy, 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 uy. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Llega justo con los... Con los Raikoums. Pero yo se la pondría el Miraidon. Energía para... Pero por algo él está en topo 8 y yo no. Cancha en la playa. Ya activó la habilidad del Raikou activo, ¿cierto? ¿O no? Amuleto para Pura. Mew. Activa Mew. Energía para el Raikou de adelante. Mew Ro 2. Bro, qué bonita mano para descartar. Profesor Research, siete cartas nuevas. Y tiene Electric Generator hasta por si acaso. Y tiene Voz Order. Asegura cuatro premios. Electric Generator. Una sola para el Miraidon. ¿No hay una carta que mande una carta del mazo al... De la mano al mazo y cambiarla por otra? Por ejemplo, yo mando una energía. Y así puedo... Va a pegar ese Raikou. ¿Es necesario que gaste el carrito? No, yo creo que no. Carrito, cambio. ¿Para qué el carrito si tiene la cancha? Es una baica. Todo mezclado queda bárbaro. Por una burla aquí a eso. Kendra. Kendra, que no se llama. Ultra bola. Va por Fluffy. Turno larguísimo para Simón. ¿Para qué hizo el carrito cambio? No puedo evolucionar el Fluffy ahora. Rep turno uno. Pum, que yo. Dos premios. Turno... Uy, peso pluma ball. A bajar a puros Mews. Y con un Genesec que igual puede seguir robando muchas. Y hay tres Mews en juego. Uno se fue al descarte debilitado gracias al Raikoum. Habilidad de Genesec por uno. Caramelo energético. Boss order al Raichu. Le tiene un susto. Pum, que yo. Mew adelante. Raikou adelante. Raikou se puede retirar gratis y ganancia a la cancha. Raikou adelante. Le mata el boss order y esto se le complicaría a Itan. Habilidad del Fluffy. Tomo dos Genesec. A perro. Era muy probable. Si tomo los premios de abajo, sí. Tomo los dos Genesec. Tomo dos Genesec. Itan con vida. Pero la jugada lógica sería ir por el Genesec. Habilidad de Miraydon. Si, si. Era muy lógico tomar a los dos Genesec. Acuérdense que estaban dos abajo. Uno a la mano izquierda. Ya perdió a Raichu. Narciso a flores. Hijo. Toro, una consulta. Habrá una carta que descartes que ayude de agregar energía. La vasija terrestre. Pero no la agrega, la busca. Boss order al Mium. La vasija terrestre. 18. Va a pegar con el Raikou. Empieza a cargar al Miraydon. Carga energía de mano. 10 o boss order. Mium por una. Aún tiene el Vistar, por si acaso. Roba una cartita más. Doble Vistar. Retira. Ataca con Raikou. Llega a números. Parecido a Fluffy. Sticker energía, algo así. El X-Generator. Una sola. Para el Fluffy. Para el Fluffy. ¿Tiene forma de recuperar al Raichu? Ya hizo... KO. Dos premios. Está forzando en la presencia de los caramelos energéticos. Y llegan los Génesex. Solo el Parche. Lanza una moneda. Solo el Parche. Lanzas una moneda y unes energía del descaro. La... Melo. Creo que también. Si te matan un Pokémon. Carga bien energía de la mano. Y roba ahí carta. También están los del Pokémon GO. Los entrenadores. Pero son partidarios. Uh... Kramomatic Cruz. Sí. Uh... Se va. El Amuleto Pro Pura. Peso Volteji Suya. Bro. Están todos los Génesex ahí. Llegan todos los Génesex. Del Tiri. Sí tenía Peso Volteji Suya. Va a robar hasta tener seis cartas en la mano. Bro. Está a un boss order de avanzar, Simón. Cara. ¿Por qué la muestran tanto ahí? ¿Será la pareja? O es fan de Mew. Nunca lo sabremos. Nunca, nunca lo sabremos. No. Nunca le pegó a los Mew Bimax tampoco. Pierde el sello forestal a la banca. Uh... Yono a dos. La Yono de la muerte. Dos para cuatro. Faltando 15 minutitos y fracción. ¡Oh! 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 Boss order. ¿A quién? No. Bracito, bracito. Pensé que era boss order. Tiene los mismos colores. Ultra bola. Limpia mano completa. Nos saca Pokémon. Se pone tensa la cosa. Trece minutos. No basta tener seis con Génesex. Bro. Sí, ella es. Cambio de estadio. Sí, me estaba comentando. Uh, que yo. Dos premios. Mew en el puesto de activo. Roba cartita. Amuleto bravura para el... Uh, puede ser para el Miraidon. Amuleto bravura para el Miraidon. Aún tiene el Vistar. Vistar Power. Boss order. Boss order. Y se lleva la victoria, Simón. Y consigue debilitar un Génesex. Mandándolo adelante con el Miraidon. Simón avanza. A semifinal. Ah, perro. Yo estaba dando por muerto al Miraidon. Pero en él. No está muerto quien pelea. Miraidon avanza a semifinal. Consiguiendo... Kills importantes. Primera kill al Mew. Segunda kill al otro Mew. Boss order un Génesex. Y le pega con Miraidon. Bien. Bien. Tres Génesex. Entre comillas. GG. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Vámonos a la semifinal, ¿ya? 5% de... Hoy ganó el TSG. Hoy no ganó los Mews. Mews. Es malito. ¿Por qué Mew? Yo confía en Mew. Yo confía en Mew todo el rato. Y me falló. Like toot para más contenido de cartitas Pokémon. ¡Vámonos a la semifinal! Tengo armado el Réconi. Tengo armado el Réconi. Tengo armado el Réconi. Gracias.